¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula, Un Patrón Único. Busca en tu Biblia, Isaías capítulo 43, versículo 4. Mi Biblia dice así, Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el color de las cebras? Puedes pensar que son blancas con rayas negras, pero no es así. En realidad son de color negro y las rayas blancas corresponden a la ausencia de pigmentación en su piel. Las rayas de cada cebra tienen un patrón único, es decir, ninguna cebra repite el dibujo de las rayas de otra, lo que las hace distinguirse entre ellas. Sus rayas son como nuestras huellas digitales, nos hacen únicos. Por cierto, ¿has mirado las huellas de tus dedos? ¿Te parece si hacemos una actividad? Pídele a mami o papi que consigan una hoja blanca, luego un poco de tinta para pintar las yemas de tus dos dedos pulgares. Luego coloca tus huellas sobre una hoja. Y fíjate, verás que son diferentes. Ahora pídele a tu mami o a tu papi que haga lo mismo con sus dedos pulgares. Y compáralos con los tuyos. Verás que son muy diferentes. No importa si somos parecidos a mami, a papi o a nuestros hermanos. Todos somos diferentes. Jesús nos creó con características propias. Ninguna persona es idéntica a otra, aunque sean de la misma familia. Para Jesús, tú eres único y especial, porque Él te creó con tanto amor que dio su vida por ti. Recuerda, amiguito, que para Jesús tú eres inigualable. Ahora vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, muchas gracias porque me creaste de manera especial y única. Por eso, te pido que me ayudes a hacer siempre tu voluntad y a amarte como tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan.